Novena en honor a la Virgen de la Medalla Milagrosa Sexto día La Medalla Milagrosa, un signo de nuestro tiempo Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Oh Virgen de la Medalla Milagrosa, que te apareciste a Santa Catalina Laboure, en actitud de mediadora, para el mundo entero y cada alma en particular. Entregamos a tus manos y confiamos a tu corazón nuestras súplicas. Dígnate presentarlas a tu divino Hijo y concédenos lo que te pedimos, si está conforme a la voluntad divina y útil a nuestras almas. Amén. Lectura Bíblica del Sexto Día Pide para ti un signo de parte del Señor, en lo profundo del abismo, o arriba en las alturas. Isaías 7.11 La Medalla Milagrosa, como un signo de Iglesia, nos invita a compartir nuestra fe, a estar cerca de Jesús y María. Esta pequeña medalla se presenta ante nuestro mundo de hoy, sediento de verdad y amor, como un mensaje diáfano de fe, esperanza y amor. Fe en su propia misión de persona, dueño de su propio destino, dominador de las fuerzas incontroladas del mal, capaz de reconstruir las realidades decadentes y de forjar una humanidad nueva. Esperanza de que algún día, amanecerá la luz que disipe sus tinieblas de incertidumbres y de miedos. Esperanza de que algún día, la búsqueda ansiosa y persistente del hombre, sus luchas y sus desvelos, el odio mismo y la violencia, no serán suficientemente fuertes para arrebatarle su paz y su equilibrio interior. Porque aquel día, la fuerza del amor que perdona y acoge, en un gesto de apertura total al otro, habrá impuesto su ley. Pedir la gracia que se desea alcanzar de la Virgen de la Medalla Milagrosa en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Virgen inmaculada de la medalla milagrosa, eleva tus manos al Señor y vuélvelas luego hacia mí, Virgen poderosa. Envuélveme en los rayos de tus gracias, para que, a la luz y al calor de esos rayos, me vaya desapegando de las cosas terrenas, y pueda marchar con gozo en tu seguimiento hasta el día en que me acojas en las puertas del cielo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La llevo en mi pecho, porque prometiste, al que la aportara una gran bendición. Tu santa medalla, me acompaña siempre, a ti buena madre, me entrego.